En esta segunda parte, Elías Samael deja una secuencia de videos donde consigue unos elementos super extraños para poder encerrar al demonio. Te traigo la primera parte y la segunda, donde ahorita son tres elementos que consigue. Y en el siguiente video, consigue ya el cuarto elemento para encerrar al demonio. Vean estos videos. Amigos, el motivo de este video es para mostrarles a ustedes que he conseguido. El tercer elemento, que es el cabello de una niña, que haya sido violada y asesinada. La verdad huele muy feo, pero lo necesito. Ya solo me hace falta lo que es el dedo anular de un adolescente que haya asesinado a alguien, ya que ese es el que me está costando más trabajo conseguir. Y el motivo de este video es para eso, para mostrarles a todos ustedes que tengo el tercer elemento. Adiós. Te presento el otro video, donde consigue el cuarto elemento, Elías Samael, para poder así encerrar al demonio. Así que no lo está acosando, ni lo está asustando durante el día porque dice que no podía dormir. Vean este video. ¿Qué tal amigos? Este video es para mostrarles a ustedes que tengo el último elemento, el dedo, para poder encerrar la tabla Ouija. También no sé si mostrárselo, ya que cuando les muestro algo así, Facebook luego me sanciona, o TikTok o YouTube me mandan notificaciones de que me restringen por un momento o por un tiempo la cuenta. Pero se los voy a mostrar rápido. También es para decirles que voy a encerrar la tabla, voy a dejar el video a un amigo y lo que son las redes sociales, todo él se va a hacer cargo de todas las redes sociales, ya que yo dejaré las redes sociales tal como se los dije. También dejen su comentario, ya que él estará leyendo la mayor parte de los comentarios, de hecho los va a estar leyendo todos para que también contar y ver si las personas están de acuerdo con que suban el video, a pesar de las consecuencias que yo le he contado en los videos. Y cuídenseme muchos. Cualquier duda o algo, pregúntenle a él, si él sabe, él se los va a contestar ya que... También la tabla ya cuando la haya encerrado y la haya dejado en la vitrina, se la dejaré a un amigo y para aquellos que quieran venir a verla o quieran sacarse sus dudas, escépticos o algo así, él la tendrá. Si él, este, se ponen en contacto con él y les da su dirección o algo así, entonces pueden sacarse sus dudas y venir a verla, con toda confianza. También, pues como ya les había dicho, una vez que hiciera todo esto ya dejaría las redes sociales y todo esto creo que está por llegar a su fin, ya que solo esperaré la luna que esté en su sitio para poder encerrarla. Cuídenseme muchos, dejen sus comentarios ya que él estará al pendiente de los comentarios para ver si la mayoría de ustedes quiere que suba el video a pesar de las consecuencias que le he dicho. También, eh, hay varios videos que no he alcanzado a subir, pero él estará, se los dejaré a él y él estará al pendiente, él sabrá si lo sube o no, es la verdad, porque ya no estaré yo, digamos que, apto como para subir o tener una red social. Quiero que todo lo que ustedes han visto en todos los videos sepan que todo es real y que todo lo que está ahí es para ustedes, todos los videos que ven, todo ese perfil creado es de ustedes y ustedes deciden, sí, sobre él, ya que, pues, es público, ¿me entienden? Y para eso es, tampoco puse moderador de comentarios para que todos se puedan expresar como quieran, libremente.